China, la gran civilización. La historia de China es fascinante y extensa, abarca miles de años, es una civilización rica en cultura, arte y tradiciones. A lo largo de su historia, China ha experimentado periodos de expansión y contracción, guerras y conflictos internos, pero también ha sido cuna de algunas de las invenciones y descubrimientos más importantes de la humanidad. China, en la edad antigua. Los primeros asentamientos y la cultura del Yangxiao. La historia de China comienza en las fértiles llanuras del río Amarillo, donde se establecieron los primeros asentamientos. La cultura de Yangxiao, que se desarrolló entre el 5000 y 3000 antes de Cristo, fue una de las primeras en florecer en la región. La gente de Yangxiao vivía en aldeas organizadas y se dedicaba a la agricultura y alfarería. La alfarería de Yangxiao es especialmente famosa por su calidad de belleza. Los alfareros de la época creaban vasijas pintadas con intrincados patrones geométricos isomorfos, en tono de rojo, negro y blanco. Estos diseños reflejaban no solo sus habilidades artísticas, sino también su conexión con el entorno natural y su cosmovisión. Una anécdota interesante sobre la cultura del Yangxiao es la forma en que enterraban a sus muertos. Los habitantes de Yangxiao practicaban una forma temprana de entierro colectivo en la que se colocaban los restos de los fallecidos en grandes tumbas subterráneas. Estas tumbas solían estar decoradas con pinturas murales y objetos de cerámica, reflejando la importancia de la vida después de la muerte en su sistema de creencias. Los arqueólogos también han encontrado pruebas de la domesticación de animales y la producción de seda en la cultura de Yangxiao, lo que indica que estos pueblos primitivos ya habían desarrollado habilidades avanzadas en la cría de animales y la producción textil. Además, se han descubierto instrumentos musicales de hueso y piedra, lo que sugiere que la música también desempeñaba un papel en la vida cotidiana y las ceremonias religiosas. La cultura de Yangxiao sentó las bases para el desarrollo de la civilización china con su rica herencia cultural y tecnológica que influiría en las dinastías posteriores. Aunque esta antigua cultura desapareció hace más de 4.000 años, su legado sigue vivo en la rica historia y tradiciones de China. La dinastía Xia, que data aproximadamente del 2100 al 1600 a.n. es considerada la primera dinastía en la historia de China, aunque su existencia se basa en gran parte en registros históricos y mitológicos. Recientes hallazgos arqueológicos han proporcionado evidencia de su posible existencia real. La dinastía Xia marca el inicio de la civilización china y el sistema hereditario de gobierno, sentando las bases para las futuras dinastías. El legendario líder Zhu, el Grande, fue el fundador de la dinastía Xia. Según la mitología china, Zhu fue el encargado de controlar las inundaciones del río Amarillo, que asolaba las tierras. Logró esto mediante la construcción de canales, lo que permitió a la población cultivar y establecerse en la región. Como resultado, Zhu fue considerado un héroe y se convirtió en el primer gobernante de la dinastía Xia. Una anécdota interesante sobre Zhu, el Grande, es su dedicación al trabajo y al bienestar de su pueblo. Se dice que durante sus esfuerzos para controlar las inundaciones, pasó 13 años sin regresar a casa, incluso cuando estaba a pocos kilómetros de distancia. Esta historia ilustra la importancia de la lealtad y el sacrificio en la cultura china antigua y sigue siendo un ejemplo inspirador para las grandes generaciones posteriores. La dinastía Xia fue conocida por su organización administrativa y sus avances en la metalurgia. Durante este periodo se desarrollaron técnicas de fundición de bronce, lo que permitió la fabricación de herramientas, armas y objetos ceremoniales. Además, la dinastía Xia implementó un sistema de escritura primitivo que más tarde evolucionaría en el sistema de escritura chino que conocemos hoy. A pesar de que la dinastía Xia dejó un legado duradero en la cultura china, finalmente cayó. Debido a la corrupción y la decadencia moral, fue reemplazada por la dinastía Shang, que continuaría el desarrollo de la civilización china y llevaría a la nación a una nueva era de prosperidad. La dinastía Shang, escritura, bronce y oráculos. La dinastía Shang, que gobernó aproximadamente desde el 1600 al 1046 a.n. era, es una de las primeras dinastías de China, con registros arqueológicos sólidos que respaldan su existencia. Durante el reinado de la dinastía Shang, la sociedad china experimentó un florecimiento de la cultura, la tecnología y las artes. La escritura, la metalurgia del bronce y el uso de los oráculos son aspectos destacados de este periodo. La escritura durante la dinastía Shang evolucionó significativamente y sentó las bases del sistema de escritura chino clásico. Los arqueólogos han descubierto inscripciones en huesos y caparazones de tortugas, conocidos como escritura de hueso oracular, que registraban preguntas y respuestas sobre temas como la guerra, la agricultura y la salud. Estos registros proporcionaban una visión invaluable de la vida cotidiana y las creencias de la época. Una anécdota curiosa sobre la escritura oracular es la forma en que se realizaba el proceso. Los adivinos tallaban las preguntas en huesos o caparazones de tortuga y luego aplicaban calor hasta que se agrietaban. Las grietas eran interpretadas como las respuestas de los ancestros o deidades. La metalurgia del bronce alcanzó su apogeo durante la dinastía Shang. Los artesanos chinos dominaron la fundición y la elaboración de objetos de bronce para uso ceremonial, militar y doméstico. Los elaborados bronces Shang, que incluían vasijas de vino, armas y objetos rituales, eran apreciados por su belleza y técnica. Estas obras maestras del arte en bronce siguen siendo símbolos de la habilidad y sofisticación de la civilización china antigua. La dinastía Zhou, la era de los filósofos y el mandato del cielo. La dinastía Zhou, que gobernó desde aproximadamente el 1046 hasta el 256 antes de nuestra era, ya empieza a ser más cercana a nosotros, pero aún nos separan algunos siglos, casi los mismos que nos separan de Roma. La dinastía Zhou fue una de las dinastías más influyentes y duraderas de la historia china. Durante este periodo, China vivió una época dorada de filosofía y cultura, mientras que el concepto del mandato del cielo se estableció como la base para la autoridad de los gobernantes. La dinastía Zhou fue testigo del surgimiento de algunos de los filósofos más influyentes en la historia china, como Confucio, Lao Tse y Menchio. Sus enseñanzas dieron forma a la filosofía y la moral de la sociedad china durante miles de años. Confucio, por ejemplo, abogaba por la ética y la moral en la vida diaria y en la política, enfatizando la importancia del deber, la lealtad y la benevolencia. Por otro lado, Lao Tse, fundador del taoísmo, promovía la armonía con la naturaleza y el desapego de los deseos mundanos. Una anécdota interesante sobre Confucio es que, a pesar de ser un gran pensador y educador, nunca tuvo un cargo político importante. Sin embargo, sus enseñanzas fueron ampliamente adoptadas por las generaciones posteriores y se convirtieron en la base del sistema educativo y del examen imperial en China. El mandato del cielo, otro aspecto crucial de la dinastía Zhou, era una idea central en la filosofía política china. Según esta creencia, los gobernantes obtenían su autoridad del cielo, una fuerza cósmica y divina que otorgaba el derecho de gobernar. Pero este mandato no era absoluto. Si un gobernante se volvía tiránico o ineficaz, el cielo podía retirar su apoyo, lo que justificaba la rebelión y el cambio de la dinastía. Esta concepción del poder permitía cierta flexibilidad y adaptabilidad en el sistema político chino. Una anécdota relacionada con el mandato del cielo es la historia del rey Wu de Zhou, quien lideró la rebelión contra el último rey de la dinastía Shang. El rey Wu argumentó que el gobernante Shang había perdido el mandato del cielo debido a su crueldad y mala gestión, lo que justificaba su derrocamiento y la instauración de una nueva dinastía. El periodo de los reinos combatientes y el nacimiento de la gran muralla El periodo de los reinos combatientes del año 475 al 221 a antes de nuestra era fue una etapa tumultuosa en la historia de China caracterizada por conflictos y luchas constantes entre los diferentes estados que buscaban expandir su territorio y poder. Esta época, marcada por la guerra, la intriga y el derramamiento de sangre, también fue testigo de importantes desarrollos en la política, la filosofía y la tecnología militar, incluyendo el inicio de la construcción de la gran muralla china. Durante este periodo, los estados más poderosos como Qin, Chu, Qi y Shao lucharon en batallas épicas, buscando expandir sus dominios y debilitar a sus rivales. Uno de los episodios más famosos de este tiempo es la historia del general Sun Bin, una estratega militar brillante, y discípulo del legendario Sun Tzu, autor de El arte de la guerra. Se dice que Sun Bin fue capaz de derrotar a un ejército enemigo muchísimo más grande y poderoso mediante el uso de tácticas ingeniosas y engañosas, lo que le valió una reputación como uno de los grandes generales de la historia de China. A medida que los conflictos se intensificaban y los estados buscaban proteger sus fronteras, comenzaron a construir fortificaciones y muros para repeler a los invasores. La gran muralla, una de las maravillas del mundo antiguo, se originó en este contexto, aunque la muralla que conocemos hoy en día fue en gran parte construida durante la dinastía Ming. Sus primeras secciones fueron levantadas durante el periodo de los reinos combatientes, cuando los diferentes estados construían muros para proteger sus territorios de los enemigos y de las incursiones de los nómadas del norte. Una anécdota interesante sobre la construcción de la muralla china es que en lugar de ser un proyecto unificado, inicialmente consistía en múltiples tramos de muralla construidos por diferentes estados. Fue solo después de la unificación de China bajo la dinastía Qing que el emperador Qin Shi Huang ordenó conectar y expandir estos muros para crear una defensa más coherente y eficaz. Te doy las gracias por ver este video, recuerda darle me gusta y suscríbete ahora, activa la campana, tengo un video para ti cada día.